¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Soloregocios para el viernes 13 de julio de 2018, con el resumen del boletín Soloregocios, donde el peso mexicano se aprecia de nueva cuenta el día de hoy ante un entorno interno positivo en razón de una reunión que se llevó a cabo entre funcionarios de los Estados Unidos con el presidente Enrique Peña Nieto y el virtual presidente del próximo sexenio, Andrés Manuel López Obrador, donde todo aparenta que fue adecuada y óptima la reunión, tendremos más información posteriormente. El índice Bloomberg Dollar Spot bajó 0.03%, los indicadores estadounidenses bien estables, precios de importaciones bajaron sorpresivamente cuando se esperaba que subieran, sobre todo por el tema de guerra comercial. En su caso, la confianza del consumidor de Universidad de Michigan, un poquito por debajo de la expectativa y bueno, pues esto nos va apuntando a que la FED va a seguir una política gradual en sus alzas de tasas, así que estable por esa parte y en ese sentido baja el índice Bloomberg Dollar Spot o la cotización del dólar. El petróleo subió en un cúmulo de datos cruzados en donde la guerra comercial persiste como un elemento sensible y relevante, pero que como no hubo noticias de ella hoy, bueno, pues simple y sencillamente fue como que en pausa, ¿no? Por otro lado, Libia reactiva su producción, lo cual, bueno, pues anida a una presión de oferta que bajaría el precio presuntamente, pero por otro lado persisten las posiciones con respecto a Irán, Venezuela y con respecto a la capacidad de Estados Unidos de limitada de aumentar producción. Esto lo reporta la IA que dice, bueno, pues tenemos una capacidad limitada de sustituirla o compensar las faltas de suministro que otras naciones deben dejen de producir, ya sea por sanciones o por cuestiones endógenas a sus naciones y bueno, cualquier interrupción va a provocar precios alcistas. Así que en un mercado turbulento como el del hidrocarburo en este momento, lo cierto es que la perspectiva es alcista hacia los siguientes 18 meses. Incluso confirmaría perspectivas de las pronósticos que tienen algunos de los bancos de inversión cómo llevar a 100 dólares el barril durante 2019. El Banco de México tuvo coberturas cambiarias en una demanda de 2.33 veces los 200 millones de dólares ofrecidos, básicamente un poquito menos de volatilidad comparado con ayer, pero en materia de spread bancario, la diferencia entre la compra y la venta de los bancos fue de 1.12 con un centavo alzado respecto a ayer y luego, bueno, después de días previos que también tuvo centavos alzados. Así que también con vaivenes, este rubro de volatilidad, pero lo cierto es que hoy con marcada alza, aun cuando el tipo de cambio se apreció. En la tendencia lineal a 30 días después de una regresión lineal de simple de 30, de 12 meses, lo cierto es que sigue depreciatoria la perspectiva para el tipo de cambio. Y en materia de política monetaria, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en un reporte del Congreso, dice, bueno, pues todo apuntala que vamos a ser graduales en nuestro aumento de política monetaria, los aumentos de tasas, son pena de que la inflación se acelere. Y hablan de un crecimiento sólido en la economía, de una tasa de desempeño sumamente baja, en fin. Pero por otro lado sale Robert Kaplan, presidente de la FED de Dallas, muy cercana a nosotros, en México, y bueno, pues él señala, todo bien, pero advertencia. La guerra comercial escalándose va a repercutir en las perspectivas económicas estadounidenses y en su caso, si bien no es la tarea de la Reserva Federal atacar o trabajar la política comercial, es muy cierto que será su tarea reaccionar ante los embates que ésta pueda llegar a generar en la economía en general. Por lo tanto, es el escenario sensible al respecto. Agradecemos su atención, nos escuchamos el lunes. Muchas gracias. Gracias.